Como no hagamos una cosa disruptiva en la política de este país y en la gestión de este país, no puede, con todos mis respetos, no puede haber Adriana Aslastras en el Congreso. Tenemos que empezar a cambiar eso. O sea, hay que dignificar de verdad la clase política. Si nos está representando una persona que solo sabe hacer insultos, que no tiene formación y que no esto, ¿cómo narices esas personas van a gobernarnos? Yo, o los españoles interiorizamos eso y los propios partidos políticos cambian y cambian eso, o estamos abocados al desastre. Y el desastre está muy cerca, más de lo que parece. Nos hemos cansado en este programa hace un rato de contarlo. No puedes, con todos mis respetos también, no puedes mandar a una señora que solo tiene experiencia en ser una cajera de supermercados a comprar en mercados internacionales algo. Esto es un ejemplo brutal. O a un filósofo que siempre se ha dedicado a la política. Eso solo es el desastre. O los partidos políticos cambian y no empiezan a adorar al líder, sino el líder tiene que ser cualquier persona que busque valor e inteligencia. O nosotros como país estamos abocados a desaparecer. De verdad, lo tengo muy claro. Ahora que dices eso, es curioso. Todos los colegios.